Con respecto a la auditoría del PAMI, decidió avanzar con la eliminación del 30% de los cargos políticos. Esta modificación significa una reducción del 75% de las secretarías y direcciones ejecutivas, un 33% de las gerencias y un 20% de las subgerencias. Todo esto ha quedado eliminado y en términos presupuestarios representa aproximadamente un cuarto del presupuesto que se destina a los gastos de estructura. Además de esto, porque no es solo los salarios y los cargos y las diferentes cuestiones atinentes a los salarios de los funcionarios o de los exfuncionarios, sino que además algunas de estas personas habían aprobado algunas cuestiones absolutamente delirantes, como por ejemplo 140 millones de pesos destinados, ustedes recordarán, a compra de bubucelas, maquillajes, porras y banderas durante el mundial. 140 millones de pesos que salen, por supuesto, de los bolsillos de los argentinos, que por supuesto dentro de esos 47 millones de argentinos hay muchos millones de argentinos que la pasan mal y que no tienen para comer. Así que la verdad que es una gran, gran, gran noticia. Gracias. 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 Gracias.